¿Qué tal amigos de Análisis Puma? Bueno, acabamos de vivir la victoria frente a León de visita, la rompequinielas, unos tres puntos de oro que le saben a Pumas porque los mantiene con vida, los mantiene aún para pensar en la reclasificación. Vamos a ver rápidamente qué es lo que dijo Andrés Lilina al terminar la conferencia porque creo que hay aspectos bastante positivos que tenemos que mencionar a continuación. Voy a dejarlo que dé la respuesta y ahorita la comentamos. No, no, el objetivo no ha cambiado, solamente que si en una etapa del torneo cuando no podíamos ganar y quizás teníamos más oportunidades que los partidos anterior y este, que llegábamos mucho más al arco del rival y no ganás, era sostener de que no nos salgamos del objetivo que todavía no hemos cumplido nada. O sea, que no nos desenfoquemos hasta las últimas consecuencias de lo que nosotros pretendemos porque somos así, porque saben que este club necesita de este tipo de jugadores que hoy están defendiendo esta playera y las cosas nos tenían que salir porque estábamos cerrando muchos goles. Cuando el gol aparece, los tres puntos se consiguen. Esta noche le hemos agregado mucho esfuerzo y mucho temperamento y bueno, hemos redondeado una victoria. Te vuelvo a repetir porque no lo quiero dejar de lado, el rival te la jerarquiza mucho por la clase de equipo que teníamos enfrente. Me gusta el mensaje que se manda porque si la afición está contenta, está feliz porque como ya les había dicho es un triunfo o una victoria que no se esperaba, sin embargo, creo que es bueno el mensaje que se manda ya que no es alzar las campanas al vuelo, porque hay que mantener mucho la calma, no se ha ganado nada, te insisto, son tres puntos importantísimos, pero aún no se gana absolutamente nada y me parece acertado el primer mensaje que se manda en esta respuesta por parte de Lilini. ¿Qué nos hace? Mantener esta regularidad en el área. No la regularidad del juego porque creo que hicimos partidos muy buenos donde no entro y al final el resultado es el que te juzga, ¿no? La forma. Mantener esto, mantener esto, no salirnos de lo que es enfocarnos en el objetivo de ganar en casa el domingo para no despegarnos de ahí arriba. Bueno, hemos hecho una parte, hemos dado un pasito, un pasito, sí, importante, pero no definitivo. Tenemos que buscar ese paso definitivo que es, nos quedan tres, tenemos un partido pendiente, tres partidos de local y en casa nos tenemos que hacer fuerte y mantener esto, la regularidad dentro del área. Menciona la clave, menciona justamente la clave para que Pumas pueda alcanzar la reclasificación, son tres partidos como locales y los tres los va a tener que ganar y a ver si puede salir con alguna renta en la casa de Pachuca. Sería lo óptimo, pero Pumas aún puede pensar en la reclasificación y lo sabe, es ganar sí o sí el domingo para que no se les escape esta posibilidad. No desconcentramos, nos desconcentramos en un córner y nos empatan un partido que habíamos tratado de jugar de contragolpe porque así lo planteamos estratégicamente con tres volantes. En la mitad de la cancha de los cuales eran rápidos para romper y dos extremos, Saucedo y Corozo. No desconcentramos, sabemos que si nos desconcentramos somos un equipo que tenemos limitaciones. En una pelota parada que no puede sucedernos para tener aspiraciones, nos hacen el gol y eso lo tenemos que mejorar. Este equipo estando concentrado y con el esfuerzo que tiene por hacer las cosas y el talento que estamos sacando, que es dentro del área lo que nos faltaba, podemos estar cerca de dar un paso más importante a partir del domingo, pero la concentración, Orlando, no podemos desconcentrar. Es clave, no sabe perfectamente qué es lo que le puede pasar y me gusta porque sabe el equipo que tiene. A ver, sonará tonto, pero sabe lo limitado que es el plantel cuando enfrenta a otros planteles en cuanto a calidad, en cuanto a nombres, en cuanto a nómina y demás cuestiones. Y ese tipo de cosas como los fueron dos tiros de esquina consecutivos que se pudieron haber evitado es justamente lo que dice que no le puede pasar a este equipo. Esas desatenciones son las que no pueden ocurrir porque ya les han mermado puntos. Recordar el partido ante Mazatlán que se tenía que ganar, que ahorita tendría Pumas con dos unidades más y que por una desatención similar les termina costando el empate. Y esta es la declaración que a mí más me importó, la que más me brincó. Escuchemos. Bueno, Miguel está muy cerca mío. Siempre cuando pido algún consejo, él está ahí conmigo todos los días. Está ahí conmigo, una persona respetable. Está terminando de conocer todo. Empezó por nosotros, principalmente por el entrenador. Y bueno, yo tengo que ser el que tengo que aprovechar de que Mejía Barón esté al lado mío. Entonces, te repito, él está más que todo conmigo. Conmigo en el día a día en la cantera. Y bueno, está aportando siempre cosas de otro lado, de otro nivel. Entonces, yo soy muy agradecido de esas cosas porque estoy ocupando un lugar que es para muy pocos y tengo que aprovechar esto que él me está dando. Bueno, ahí está la declaración de Miguel Mejía Barón. Se metió aquí un follow de Twitch, pero básicamente es eso, ¿no? Que le aprende mucho a Miguel Mejía Barón, que es algo positivo que él esté a su lado. Y que sí, tiene bastante responsabilidad. No es que Miguel Mejía Barón haga los cambios o decida las alineaciones, pero suma. Suma al grupo, suma al cuerpo técnico porque es una experiencia, vamos, que pueden tener pocas personas en el fútbol mexicano. Y que conoce también como muy pocas personas en el fútbol mexicano a Pumas, a la institución a la que está representando. Así que veo de forma positiva este triunfo. Era lo que Pumas necesitaba. Pumas necesitaba dar un golpe de autoridad, el cual se quiso buscar en Toluca y por lo de Mosso no se pudo. Se quiso buscar en Mazatlán y por esas cuestiones que ya les había comentado de las desatenciones, tampoco se pudo. Pero se da ante León. Y es importante y es un factor doble por todo el antecedente inmediato que hay ante la fiera. Así que bueno, nada, déjame aquí en los comentarios qué te parecen las declaraciones del profe Lilini. Y si para ti Lilini se debería de quedar, se debería de ir, ¿cómo mantienen todavía esta cuestión? Nos vemos en un nuevo video mañana. Sigo leyendo aquí sus comentarios. Hasta la próxima.